Empieza con el pie izquierdo, nueva presidenta de los derechos humanos. Bienvenidos a Contrapunto TV, yo soy Cristina Manelli y esta es su cápsula de los miércoles. Contrapunto TV, yo soy Cristina Manelli y esta es su cápsula de los miércoles. La forma en que los senadores de Morena la impusieron ayer en el Senado. Ha sido un circo lo que ha pasado, lamentable lo que ha pasado a nivel nacional. De entrada yo rechazo la forma como se dieron. Repito, no descalifico a la persona. Las formas creo que sí. Pero ¿cuáles son esas formas que rechaza el gobernador? Les cuento. Para elegir a la nueva presidenta de la CNDH se necesitaba la aprobación de dos terceras partes del Senado presente. En la sesión se encontraban 116 senadores. Rosario Piedra necesitaba 79 votos para ganar. Sin embargo, solo se contabilizaron 114 votos. Por lo tanto, ahora Chayito necesitaba no más 76 votos para ser nombrada. La bronca es que los panistas cuestionan dónde quedaron los dos votos que faltan de los 116 senadores que estaban presentes. Esa duda generó el siguiente chiquero legislativo en el Senado. Veamos. Por favor, por favor, pido orden. Ciudadana, Ciudadana, María del Rosario Piedra Ibarra, en la sesión del pasado jueves 7 de noviembre... ¡No lo toques! 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 Luego de los pisotones legislativos, Chayito amaneció hoy siendo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los pajaritos cantaban, uno de ellos de color azul le traía una noticia devastadora. Y es que en las primeras horas de este miércoles, la CNDH recibía su primer caso del día. Nada más y nada menos que una queja en contra de su titular por ignorar los casos de periodistas asesinados en México. Desde Contrapunto esperamos que Chayito saque la casta por todos los mexicanos y no solo por su compa López Obrador. Hasta aquí la información de esta cápsula. Para más detalles visita nuestro sitio web www.contrapuntonews.com También síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Cristina Manelli, nos vemos en la próxima cápsula. ¡Chao! ¡Gracias!